Pasamos a otros temas y le detallamos que con sonido de sirenas, sonoros aplausos, compañeros de la Cruz Rosca, Seiveña, le han dado el último adiós a uno de sus compañeros que murió esta madrugada en la sala COVID del Hospital de Atlántida. Adelante, Ramón. Bien, lamentablemente la pandemia COVID en la ciudad de La Ceiba sigue cobrando muchas vidas. El día de ayer, en horas de la noche, en la ciudad de La Ceiba, en la noche y madrugada de este día, cuatro personas han fallecido por la pandemia COVID, entre ellos un miembro de la Cruz Roja Hondureña de nombre Rosel Galeas, que venía laborando por mucho tiempo dentro de la Cruz Roja, donde él prestó muchos servicios, donde salvó vidas, donde atendió a muchas personas, donde a la vez estuvo brindando auxilio permanente y ha perdido la batalla. Pero hoy sus compañeros, sus compañeros en la Cruz Roja, le están brindando un adiós en este sector, precisamente frente a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña, donde pues se ha lamentado porque era una persona muy entregada a su actividad. Y hoy pues las ambulancias, el sonido de las sirenas se ha hecho sentir en la ciudad de La Ceiba. Mayra Mejía, presidenta de la Cruz Roja, una pérdida lamentable que se ha dado con este miembro de la Cruz Roja. Bueno, esto es todo lamentable, no hay palabras como reescribir la muerte de nuestro compañero. Muchos años de labor, dedicado, que le puedo respetuoso, muy humilde con los pacientes que lleva a su cargo, empezando los 17 años como voluntario y después ya en servicio de ambulancia, dando esta enmeridad, ¿verdad?, a la población, a servicio de todos. ¡Mayra Mejía, presente! Estamos en este honor al último dientro, compañero. No va a ser mucha falta, pero bueno, verdad, es en la vida. Dios dispuso llevárselo y dejar su legado aquí en la Cruz Roja, de todo el sacrificio que él hizo por nosotros, el servicio estando presente cada vez que era llamado a un servicio de emergencia. ¿Cuánto tiempo prestó servicio Rosel Galea? Estamos hablando de casi más de 30 y pico de años estuvo él acá. ¿Todo una vida prácticamente? Toda una vida, prácticamente desde juventud, salió de socorrismo hasta terminar. Bien, muchas gracias. Lamentamos profundamente la muerte de un servidor de la patria, un servidor de la humanidad como lo fue Rosel Galea, donde también Rosel prestó mucho servicio junto con el doctor Florentino Martínez, quien es el encargado de la UME, también en la ciudad de La Ceiba. Lamentable esta situación que sigue sucediendo y que siguen perdiendo la batalla muchos ciudadanos, doctor. Sí, y un golpe duro que sufrimos hoy. Otro compañero de la primera línea que nos va. No tenemos más palabras para decirlo. Muchas gracias, doctor. Entendemos el dolor que sienten muchos de sus compañeros, quienes estuvieron a la par en cada momento con Rosel. Esto es lo que sigue sucediendo. En medio de la pandemia, pues muchos héroes que están en la primera línea siguen perdiendo la vida. Por eso, seguimos solicitando de corazón a la población tomar las precauciones, hacer caso a las medidas de bioseguridad. La bioseguridad es la única manera, la única medicina más efectiva que tenemos. Por favor, pueblo ceibeño, sobre todo los de esta ciudad de La Ceiba, hagamos caso a las medidas de bioseguridad para no seguir sufriendo estos duros golpes que en cada momento se están registrando. El día de ayer se registraron, entre la noche y la madrugada de hoy, cuatro personas más muertas. Triste ver esta realidad cuando son conducidos a el cementerio ya para su terraje respectivo. Cómo llora la familia y muchos completamente aislados por las medidas que se tienen que tomar. Muchos de ellos se han ido solos, solos por completo. Tome usted esto que está pasando aquí. Bien, con esto llegamos al final de este reportaje. Retornamos a los estudios. Pablo Gerardo Matamoros, con el apoyo en Cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias.